compañeros en estudio muy buenas tardes buenas tardes para toda la amable teleaudiencia de enlace noticias nuestro equipo periodístico ha llegado al sector de la estación de gasolina yuma en la vía principal del barrio el boston donde a esta hora transcurre en total normalidad la movilidad del sector hay que decir que en horas de la mañana llegaron las autoridades la fuerza pública para desbloquear este punto de la ciudad que ustedes van a ver a continuación donde hay total normalidad en la circulación vial la fuerza pública llegó con la intención de desbloquear la vía que obstaculizaban en su momento asociaciones y también grupos de campesinos y pescadores que son los que han decidido llegar a este punto para obstaculizar este importante sector de la ciudad nos hemos acercado al gremio de campes de camioneros que están aquí cumpliendo con el paro nacional y no quisieron hablar a medios pero lo que se han dicho es nosotros en ningún momento hemos obstaculizado la vía hemos cumplido los 28 días de paro aquí en la cafetería de la estación de servicio así nos dijeron textualmente no vamos a obstaculizar no hemos obstaculizado vamos a permitir que el tránsito siga con total normalidad vamos a respetar la movilidad de las personas que por este sector transitan y vamos a continuar con nuestros vehículos a un costado de la estación de gasolina que es donde ustedes los van no van a ver a continuación están los camiones hace 28 días allí parqueados y de esta manera los camioneros están cumpliendo con la jornada del paro nacional entonces en conclusión y todo lo que sucede es que la autoridad y todo lo que se ha generado en cuanto a noticia en hora de la mañana es que la autoridad llegó a este punto para desbloquear la vía que en ese momento obstaculizaban campesinos y asociaciones de pescadores aquí en barranca bermeja el desbloqueo se produjo de una manera pacífica en total respeto tanto por parte de las asociaciones y gremios campesinos y de pescadores como también por parte de la fuerza pública a esta hora sigue haciendo presencia la policía nacional con parte del escuadrón móvil antidisturbios es más están aquí garantizando la movilidad y el total o normal tránsito vehicular tránsito vial que se presenta aquí en este sector del barrio boston en esta vía importante de la ciudad total normalidad entonces total calma en este sector de la ciudad es lo que registramos para enlace noticias en nuestra emisión de mediodía compañeros sigan ustedes en estudios con más información muy buenas tardes